Cuál va a ser el plan de trabajo de estos próximos días, que va a ser intenso, donde van a participar los técnicos de las cooperativas, ver la estructura de costos, ver de qué manera podemos hacer estas negociaciones con CAMESA por un lado y con el Fondo Fiduciario con el otro, con un único proyecto que tenga el respaldo de todos y que a nosotros desde el Ejecutivo nos va a ayudar mucho saber que contamos con la aprobación de todo el resto de los sectores. Necesitamos la autorización de la legislatura para solicitar ese préstamo que no es a CAMESA, CAMESA no nos da ningún préstamo, a nadie, así que bueno, es un trámite paralelo, digamos, y que va a exigir mucho trabajo por parte nuestra. Nosotros tenemos la necesidad de trasladar las mismas dificultades que tenemos nosotros con los planes de pago que nos den, se los vamos a trasladar a las cooperativas. No olvidemos que estamos asumiendo una deuda por decisión del gobernador, no por una cuestión más allá que eso. Lamentablemente faltaron algunos actores importantísimos, fallaron los intendentes, pero allí todos pudimos avanzar en este esquema de diálogo que veníamos llevando a cabo con el gobierno de la provincia. Definimos tener una reunión de trabajo con los equipos técnicos, ingenieros, contadores de las distintas cooperativas para este día jueves, conjuntamente con el ENRE provincial para poder seguir avanzando en esto que tiene que ver con la gran resolución que necesitamos. No existe otra opción, o es tarifa o es subsidio. Y en esto que venimos mencionando desde hace tiempo de federaciones, es justamente tener el mismo tratamiento que tienen los servicios públicos de transporte de pasajeros con respecto a las tarifas subsidiadas. Lo que se habló justamente es establecer una tarifa única de sustentabilidad de los servicios públicos en todo el ámbito de la provincia. Gracias. Gracias.